Bien, y en la última de Car Plus estamos con un referente, un campeón, el Toro, Gabriel Gramática, que no se le estaba dando. Sí, estábamos medio complicados, hubo un par de carreras donde no fue como nosotros queríamos, pero bueno, siempre estuvimos en los primeros puestos peleándola, pero bueno, hay que estar, hay que girar y bueno, y esperar, las carreras no son como uno las piensa. Gabriel, se te nota tanto en el boxeo como en la pista, que tenés un car totalmente muy cuidado, tanto el motor como el chasis, detalles, tenés un equipo que se ocupa minuciosamente de todos, de todos los detalles, y bueno, no se estaba dando, pero como decís vos, hoy se te vio contundente. Sí, sí, hoy vinimos con muchas ganas, más que nada los chicos estaban muy metidos, el preparador, Horacio Romay, Leo Romay, estuvieron con todos los detalles, que no se rompa nada, que no se caiga nada, y que ande lo más rápido que se podía. Sí, entre bambalinas hoy, cerca del mediodía me dijiste, preparate porque voy a estar en el podio, y la verdad que lo cumplí. Tenía, tenía, tenía muchas ganas, tenía muchas ganas de dedicarle este triunfo a mis hijos, que bueno, que es el día del niño, y en este día lo único que le podía regalar el padre era un trofeo. Y es mucho. Y sí, para mí es mucho, bueno, y ellos también lo entienden así, y me aceptan de la manera que somos, ¿no? Un campeonato donde corremos el día del padre, el día de la madre, y bueno, la verdad que se lo quería dedicar a ellos principalmente. También a Mario, de KDM, que siempre está junto a nosotros, colaborando en todo, no me hace faltar nada, todo lo que necesitamos. A todos los amigos que vienen al taller, a Horacio Romay, a la familia Ibarra, a Sebastián, que estaba llamándome, ¿cómo andás? ¿Cómo andás? ¿A toca acá? ¿Hace esto? ¿Hace el otro? Que ellos tenían una carrera hoy en el autódromo, y bueno. Bueno, pero bueno, de eso se trata, de disfrutarlo, de compartirlo, de tener amigos, donde uno se siente que está apoyado, y bueno, es así. Bien. Gabriel, muchísimas, muchísimas gracias por estos minutos que te robamos. Sabemos que tenés muchos amigos, te quieren saludar, festejar, y bueno, en este día del niño, bueno, muchísimas gracias. Sí, muchas gracias, bueno, un fuerte abrazo, a mi viejo me vino a ver, que la semana pasada se nos fue la abuela, bueno, quedamos un poco tristes, estábamos todos, y bueno, este triunfo hace bien, hace bien a todos, y bueno, a todos los que me vinieron a ver, a todos los que me acompañan, los quiero mucho, a ustedes, que están acompañándonos en cada carrera, y bueno, nos dan esta oportunidad de poder difundir y de meternos en la familia del karting. Muchísimas gracias, Gabriel, el toro gramática. Muchísimas gracias. Chao, hasta luego.